¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ya es información del Ministerio Público ubicado en Escuintla, concretamente en el centro denominado El Infiernito, es decir, en alta seguridad. Terminaron ahí ese show, supuestamente por el tema de lo del Día de la Madre, y luego ya estaban contratados. También otra línea de investigación que ya ha determinado bien el Ministerio Público por la misma persona, habrá que ver quién es esa persona, son detalles que al menos públicamente no se conocen. En donde llegaron para cumplir con supuestamente un show aquí a la ciudad capital. Ellos, recordemos, son originarios de Amatitlán, y es ahí en las inmediaciones del SEMMA, donde desaparecen, y a este punto, desde ese 9 de mayo, nadie sabe nada. ¿Qué avances han reportado por parte de las autoridades del Ministerio Público en este caso, Talamonte? ¿Ha habido alguno avance significativo? Me refiero a que nos arroje más detalles. Bueno, algunos de los avances importantes es esto que acabo de mencionar, el hecho del entorno, el entorno de la víctima, el entorno de la escena criminal, es decir, lo que pasó ese día. Eso lo sabe perfectamente el Ministerio Público, es decir, la comparecencia de ellos allá en El Infiernito, y luego el hecho de que supuestamente iban a tener otro show en Guatemala, donde ya nunca llega. Bueno, a ojo, aquí no se sabe todavía si desaparecieron en el SEMMA, si llegaron al lugar, si ya no llegaron, si desaparecieron en el camino o en donde están. Sí dice el Ministerio Público, dentro de la información que está todavía reservada, que están manejando dos, dos líneas de investigación, las cuales seguramente ya se irán conociendo. Talamonte, ¿existe la posibilidad, esto nos lo preguntamos todos los guatemaltecos, no? ¿Existe la posibilidad de que aparezcan, digo, aún con vida Charquito y Chispita? A este punto, Andri, voy a ser muy claro, probablemente voy a ser muy duro, pero como hay que hablar con la objetividad y la verdad del caso, de un 100%, yo te diría que un 99% ya esto es prácticamente imposible. Y explico por qué, ¿no? Por razones bastante lógicas. Obviamente, si se tratase, por ejemplo, de un secuestro en el cual se estuviese pidiendo un rescate a cambio de ellos, primero ya se hubiese dado la comunicación del caso y luego ahí habría seguramente esa posibilidad de estar vivos. Pero evidentemente, el hecho de que hayan desaparecido bajo esas misteriosas circunstancias, que parece que literalmente se los ha tragado la tierra o se los hubieran llevado a otra dimensión, eso significa que esto ya estaba planificado. Ya hay un animus necandi precisamente para una cuestión, no solo desaparecerlos, que eso realmente no significaría tanto, sino que desaparecerlos para matarlos. Y entonces, en este caso, la misma señora madre de la payasita Chispita, pues ha dicho que ya no aguanta más esta ansiedad y que necesita saber, ella misma lo está reconociendo, viva o muerta, en dónde está su hija. Bueno, Talamonti, tú lo has dicho perfectamente y muy claramente sobre los detalles del Ministerio Público, que son en este momento generalizados. Así es. Y que quizás, si tenga más detalles, no se van a hacer públicos ahora mismo, pero podría existir algún detalle oscuro que no se conozca sobre este caso en particular, Talamonti, y cuál podría ser o cómo, cómo. Estoy seguro, André, que el eslabón perdido va a terminar siendo, no sé cuál es, porque no tengo ese dote de clarividencia, ni tampoco soy investigador del Ministerio Público. Pero estoy seguro que aquí hay un eslabón perdido que no conocemos y que ojalá sí el Ministerio Público esté siguiendo esas líneas de investigación, que va a resultar algún detalle macabro, algún detalle desconocido, algún detalle oscuro, que va a ser lo que encaje y le dé lógica a una historia que hoy por hoy tienen vilo a Guatemala, tienen vilo a una familia, tienen vilo a unos pobres chicos, los hijos de Chispita y Charquito, y que no sabemos qué es, y que probablemente pueda terminar siendo algún detalle oscuro del entorno de lo que sucedió. Bueno, Talamonti, qué interesante, ¿no? Porque este eslabón oculto, digamoslo así, que quizá no está perdido, pero está oculto para la opinión pública, pudiera ser la clave de todo, ¿no? Sí, seguramente. Hablemos un poquito de estadística, a ti te gusta mucho la estadística, y a mí también, porque cuando te escucho comentar con estadísticas, obviamente es más soportada la situación y el comentario, ¿no? Sí, es correcto. Y el argumento, Talamonti, ¿cuántas personas han desaparecido en Guatemala en estos últimos años? Muy bien. Si tienes ese número. Claro que sí, la estadística de personas desaparecidas en Guatemala en los últimos años la podemos encontrar, digamos, bien documentada en los últimos 18 años. Es decir, tenemos ahí unos números perdidos, que habrá que ver qué es lo que pasó, seguramente en algunos rastros que no fueron definitivamente bien identificados en el tema estadístico en Guatemala. Pero en estos 18 últimos años, digamos estos 20 años, más, escuche usted, más de 42 mil personas se han reportado desaparecidas. Y obviamente si son desaparecidas, porque nunca las han encontrado, son personas ya muertas, obviamente. 42 mil personas. Más de 42 mil en los últimos 18 años, que es la estadística que más se puede encontrar confiable en números. Y si hablamos un poco más de estadística y de números, cuántas personas han sido asesinadas en Guatemala, si quieres ya no nos remontemos a 18, sino a los últimos 10 años. Vámonos a los últimos 10 años, es correcto, André, esto es muy importante. Al menos en el número oficial, y esto aquí ya cuenta a través de la existencia, por ejemplo, de instancias como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la estadística oficial y el funcionamiento de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad, donde su Secretaría Técnica lleva la estadística criminal de Guatemala, al menos en los últimos 10 años. Más de 60 mil personas han sido muertas en Guatemala por hechos violentos. 60 mil asesinatos en Guatemala en los últimos 10 años. En 10 años, André. Talamonti, me quedé en pausa, literalmente en pausa mental, cuando dijiste 42 mil personas desaparecidas. Ahora, Talamonti... Que son dos números que no se suman, son cuestiones distintas. Claro, que entre los dos, si se sumaran, fueran 102 mil personas. Así es, así es. Ahora, Talamonti, hay una frase que dice que no hay un crimen perfecto. Correcto, André. Ok, si en 18 años 42 mil personas no han aparecido, y como estamos hablando de una pareja de desaparecidos, como que sí habrá crimen perfecto, o nada más habrá crimen en Guatemala que no se dan a conocer, aunque se llegue a la conclusión del caso. No, aquí exactamente no hay específicamente, teóricamente, en lo criminológico y criminalístico, un crimen que sea perfecto. Siempre va a quedar una evidencia, y a través de esa evidencia, como lo hablábamos el otro día, lofoscopía o algún otro examen de ADN, alguna cuestión, una evidencia, un testigo, siempre va a existir. Pero a veces lo que no hay, lo que no pasa y lo que no sucede es que se siguen las líneas de investigación correctas y entonces o se contamina el escenario criminal o ya no se llega a tiempo a conseguir con ese ánimo que hay que hacerlo, y con esa dedicación el tema de pruebas que sean testimoniales, de pruebas que sean científicas, de pruebas que sean de todo tipo. Y entonces lo que queda es un limbo que provoca una situación dramática que se llama impunidad. Y entonces ahí es donde hay una injusticia total. Bueno, Talamonti, lamentablemente el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Como el agua que está lloviendo, Andri. Está lloviendo recio aquí en la zona 11, se escucha mucho aquí en el techo. Pero, Talamonti, siempre me gusta llegar a la parte final de la entrevista pidiéndote una recomendación para las personas. Claro que sí. Así que hagámoslo de acuerdo, aprovechando la pregunta que está planteada en la red social de Twitter. ¿Cuál sería tu recomendación en el caso de que desaparezca algún amigo, algún familiar o qué tenemos que hacer en lo inmediato? Claro que sí, Andri, esto es muy importante. Por favor, ojalá nunca, de verdad, usted vaya a necesitar esto. Pero en Guatemala las cosas pueden suceder, porque somos al final de cuentas uno de los países más violentos, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, de conformidad otra vez a las estadísticas. Si desaparece una persona, sea quien sea, genéricamente lo primero que usted tiene que hacer es llegar e inmediatamente poner una denuncia donde corresponde. Si es un hombre, una denuncia ante el MP, una denuncia ante la Policía Nacional Civil. Si es una mujer, hay todo un sistema que permite activar una alerta llamada Isabel Claudina. Y si son menores de edad, hay todo un sistema manejado por la PGN que es una alerta Alba Kenneth. Pero no pierda tiempo, porque cada minuto que pasa, donde una persona está desaparecida, es vital o es crucial para que aparezca. O en este caso, con las cifras que hemos presentado aquí tan dramáticas, simple y sencillamente sea una cifra estadística más. Y no se vale, porque es una vida. No se vale. Talamonti, así, con estas palabras tuyas, llegamos al final de esta entrevista. Y por favor, continúe usted con nosotros. Gracias, Talamonti, por el análisis de todos los días, que siempre es más que un análisis per se. Es un aprendizaje que tenemos en temas de seguridad. Gracias, Talamonti. Y vamos a la pausa, por favor.